Música Bueno y obviamente en la semana de unión está el partido mañana frente a este Godoy Cruz Habián, que es otro de los rivales de Encumbrado, que llegó esta dupla técnica que dirigía Ferro en el Nacional B Y lo llevó a lo más alto, es un Godoy Cruz que ha perdido en este caso potencia ofensiva, pero no le hacen goles Bueno, pero también en la semana, si te parece, en la presentación vemos lo que pasó con San Lorenzo y analizamos un poco la actualidad Sí señor, vamos a lo que dejó el empate de Unión visitando a San Lorenzo Distribuidora de San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Saúl Ceviejo Bueno, mientras vemos las imágenes del nuevo gasómetro, un partido que un poco lo adelantamos en el comienzo del programa Un partido donde las limitaciones de San Lorenzo se mostraron inmediatamente de entrada Que San Lorenzo en un par de contragolpes define un partido de una manera increíble Después Unión con mucho esfuerzo lo termina empatando de manera muy merecida Creo que Unión es un equipo, Fabián, que también tiene que empezar a definir Porque genera, y te quiero agotar esto porque no lo hablamos en el comienzo del programa Si vos ves este partido, ves un gran dominio de Unión Pero no, Torrico no fue figura Es decir, fueron muchas aproximaciones, pero el arquero no fue figura Sí, dio la sensación de que Unión se iba adiviniendo de a poco del trámite, del desarrollo Y cuando Unión tuvo que sacar la diferencia, se descuidó en la zona defensiva Apareció primero el gol de Adam Barreiro con una gran jugada de Martegani Y después Unión no tuvo prácticamente posibilidad de reacción Porque vino otra contra donde Unión estuvo muy mal parado Y el gol del perrito Barrios para que San Lorenzo, si se quiere, en el balance de lo que fueron los primeros 45 minutos Se llevara una diferencia realmente muy amplia en función de lo que había mostrado uno y otro Yo creo que Monuda va a tener que empezar en esta etapa, Fabián, a definir cuál es el equipo titular Yo entiendo lo de la competencia interna, entiendo que al haber dos campeonatos, probó dos equipos Pero me da la sensación de que va a tener que definir si el 3 titular es Esquivel o Corbalán Si Folenta va a ser titular o no, me parece que para el técnico sí Y me parece que en el esquema, esto es una opinión obviamente muy personal Yo creo que siempre en una etapa se equivocó en esto, digo Monuda A mí me parece que el tan de doble 5 que siempre funcionó fue Nardoni con Portillo Cuando él empezó con meterlo a Roldán, empezó un poco a marear esa zona, una zona de unión Me parece que ahora va a ganar por derecha, obviamente la actualidad que tiene ya normalmente O Juárez, que bueno, Juárez no va a poder estar por lesión Y por el otro lado ya creo que Castrillón le ganó el lugar a Zenón El técnico que probó mucho en el sector del volante por el sector derecho, por afuera No ha encontrado el intérprete ideal, jugó con Peralta Bauer Por allí con Pajarito Juárez, que quizás fue el de mejor rendimiento Porque es el que tiene capacidad de llegar al área rival Comparto con vos, creo que este colombiano del que no se tenía muchas referencias Se adueñó rápidamente del equipo, más allá de que Zenón es un jugador técnicamente con capacidad Y habrá que ver cómo soluciona el tema de la ofensiva Porque ahí no termina de recuperar su nivel futbolístico lunarial Habrá que ver si Trojansky puede ser el reemplazante natural para Jonathan Alves O si aparece alguna alternativa en función de estos jugadores nuevos Recordando que este chico, Tomás González, que viene precedido de muy buenos pergaminos Se va con la selección sub-20, Unión nos lo va a poder contar en los próximos partidos Algo que podía llegar a ser una alternativa de solución para Muno Yo digo solamente esto, Fabián Hacía mucho tiempo para mí que cuando estén todos Unión no tenía tantas opciones para un solo campeonato en la delantera Vos pensás que no tenés a Luna Diales y a Peralta Bauer Que ya está por volver Alves Que llegó Marabel y ahora lo sumaste al Rayo González Cinco jugadores Y está Trojansky Y está Trojansky, es decir, seis jugadores de una delantera Unión Realmente que tendría que funcionar y que sería realmente importante Pero bueno, vamos a ver qué piensan Porque la sumatoria, además me parece Seis jugadores con un solo campeonato Es como que va a ser muy difícil que puedan tener continuidad los que no jueguen Claro, además con un Unión que solamente apuesta toda hora a la competencia local Después de la eliminación en Copa Argentina Unión que está jugando este lunes aquí en Santa Fe con Godoy Cruz Y que después prácticamente tiene una semana muy corta Va a estar viajando para jugar en el Mario Alberto Kempe Frente a Talleres el próximo viernes a partir de la hora 20 En la continuidad del fútbol de la liga profesional En el balance de lo que decíamos hace un rato La estadística es muy certera Unión es uno de los equipos más goleadores del campeonato Pero que también ha sufrido en su propio arco El potencial de los rivales Ese desequilibrio es lo que tiene que solucionar Unión Pero el técnico también analizó Después de lo que fue el partido con San Oneso Este tramo de campeonato y lo que resta Exactamente Vamos a ver y escuchar a Gustavo Bonuba El Oriental Es algo que le hemos hablado mucho en Interna Es algo que obviamente que teníamos en cuenta Que le dábamos muchísima importancia Y que sabíamos con la determinación que tienen estos chicos Sabíamos que era cuestión del tiempo que llegara Era cuestión del tiempo que llegara Así que bueno, ojalá que se siga prolongando La idea es ser un equipo con una línea Con determinada línea Y que caigamos lo menos posible Siempre intentar que vaya en forma ascendente Y bueno, hoy tenemos nuestros resultados del local Sabemos que somos un equipo fuerte del local De visitantes hemos dado un paso al frente Y bueno, yo creo que para nosotros es una buena noticia Sin dejarnos estar Lo tan importante es no decaer Y no confiarse nunca Porque esto es todo muy parejo Realmente estábamos haciendo un muy buen primer tiempo Pero obviamente Que hablamos algunas cosas internas nuestras Del momento que nos tocaba atravesar De ir 2 a 0 abajo Y bueno, te vuelvo a repetir Una de las situaciones Que la hice recién Era de la importancia que el equipo también Revierta resultados Hoy a veces tomamos un gol Es difícil revertir para nosotros Hoy tomamos 2 Estábamos en una situación muy incómoda Entonces era una gran oportunidad para nosotros De dar un paso al frente En este tipo de situaciones que se nos presentaron Así que bueno, después dijimos muchas más cosas Seguimos en este caso con el fútbol Pero el tema obras y presencias importantes En una inauguración del Atlético de Rafaela Sí, porque la semana arrancó con la llegada Del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia A la ciudad de Rafaela La entidad celeste inauguró el lugar Donde van a recibir los pibes de la cantera Allí en el autódromo Estuvo el gobernador de la provincia de Omar Perotti Obviamente Silvio Fontanín El presidente de Atlético de Rafaela Autoridades de la Liga Rafaelina Y como lo decíamos, Claudio Chiquitapia Vamos a las imágenes y a escuchar testimonios De lo que fue la inauguración De esta importante obra para Atlético de Rafaela El color del calor de tu casa El color de tu familia El color de la pasión El color de los argentinos El color de las ganas de estar siempre mejor A todo color Pintamos con vos Al dirigente sin duda que es mucho más difícil Administrar No solo por la gestión Sino también porque tiene El compromiso De lograr Que la institución que preside Logre deportivamente El sueño de todos los hinchas Los socios De los que Viven Sienten Y hinchan por una camiseta Pero sin duda Silvio Que el campeonato más importante es este El campeonato De los dirigentes Es este En el cual Cuando pasen los años Cuando pasen los presidentes Las obras queden Cuando me toca Visitar El interior de nuestro país Cuando tengo la posibilidad De venir a una ocasión Tan importante como esta De poder inaugurar Una denominada O llamada pensión Que es la casa de los sueños De los chicos Que van a pasar por acá Por esta institución También tengo la posibilidad De saber Quienes son Los dirigentes políticos Ya sea intendente Ya sea gobernador Como es usted Omar Que tienen al deporte Como calidad de vida Como herramienta De desarrollo Para una población Y esto es lo que viene haciendo El gobernador De esta provincia Muchísimas gracias Al presidente Silvio Fontanini Por sumar esta infraestructura Al deporte de la provincia Para un proyecto De largo plazo De largo aliento Y tan necesario Estratégico Para el fútbol argentino Para la Argentina Todo el acompañamiento Estará para que este sea Un centro Creo que tiene Todas las condiciones Creo que tiene Todas las posibilidades De una región Que seguramente Va a nutrir De los mejores valores Y generar Las mejores expectativas Quienes Nos toca Circunstancialmente Estar al frente Y tener responsabilidades De conducción Tenemos que tener claro Que no todo empezó Cuando uno llegó Que lo que tenemos Es la responsabilidad De hacer las cosas mejor Y entregarlas De la mejor manera Que viene Y desear Que ese la siga Siendo mejor Es la forma En la que podemos crecer Como sociedad Es la forma En la que podemos crecer En cada una De las circunstancias De la vida De las instituciones Que integremos Seguimos en este caso Ya con la dinámica De lo que va a venir Fabián En el tercer bloque Tenemos una nueva pausa Y que vendemos Para el que viene Bueno se viene el polideportivo Liga Santa Fecina De Fútbol Arrancó el torneo Clausura En homenaje A un histórico Como es el Patón Aguirre Que vistió las camisetas De Esportivo Guadalupe Colón Fue técnico De Colón En primera división Con todo lo que dejó La Liga Santa Fecina En un ratito Después de la pausa Pausa Ya venimos Escuchen chicos Nuestro problema principal Es que nos están faltando pausas ¿Dijiste pases? No, pausas El secreto para ganar Es hacer pausas Voy a dar un paso atrás Algunas veces Tenés que detenerte Para ser vos misma Ey Mañana lo lográs ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución En nuevos comercios Walter Varas Instalaciones comerciales ¡Gracias!